Bienvenidos a Clip Polo Soy el Sapo Cajet Soy Juan Manilo Soy Rob Gurnaldes Hola soy Pepe Egui Soy Pite Merlos Hola soy Sebastián Merlos Soy Agustino Obregón Y estamos en Clip Polo Bueno Sapo Arriba una gorrita nueva Así es, colores nuevos ¿Colores nuevos? Viejos nuevos, ya he jugado cuando era muy chico ¿En Estados Unidos? Y acá también, ganamos la Copa de Oro en el Ertina hace muchos años ¿Y en Estados Unidos cómo te fue? Ganamos alguna 22, en esa época era 22 Y después jugué otras, jugué como 3 etapas tuve el monjito Sí, con los novillos Sí, sí, siempre Javier y Eduardo, muchos jugamos Y con Nacho también Bueno, ahora nueva etapa, 2018 Empezó el jockey para ustedes Ganaron bien por muchos goles Un partido que no fue fácil ¿Cómo viste el equipo, las monjitas en el primer partido? No, bien, la verdad que O sea, no En realidad estoy haciendo una suplencia en este equipo No es mi equipo Es tu equipo Pero no, no, bien, qué sé yo Creo que arrancamos lentos Y nada, sin taqueo Y los caballos pesados Pero bueno, me parece que está bueno arrancar ¿No? Porque estábamos todos con mucha ansiedad Con muchas ganas, todo Y bueno, creo que se vieron los primeros chacres Que estábamos, viste Teníamos más ganas que funcionamiento Y que poder pegarle a la pelota Pero bueno, nada, me parece que está bueno Agarrar estos Usar estos partidos Para llegar de la mejor manera a Tortugas Bien, dijiste en algún parate entre chacres y chacres Que estaban confundiendo jugar de primera con jugar apurado Exacto, sí, para mí fue eso O sea, queríamos andar ligero Y ni nosotros ni los caballos Estábamos listos para andar a la velocidad que queremos O que sabemos que podemos llegar a andar Y bueno, la verdad que confundí O sea, como te digo, les dije Bajemos un cambio para poder pegarle a la pelota Bien, que salga un pase Porque no llegaba a un pase Bien, dijiste recién Con mucha ansiedad, muchas ganas Hay en el rumrum del ambiente La pregunta hasta dónde va a llegar la monjita Cómo andará el equipo este año Hay una esperanza en muchos de los que quieren Que se quiebre un poco la hegemonía Hegemonía Delfina-Lortina Sí Bueno, cómo ves al equipo en cuanto a eso Bueno, nosotros también queremos que se No, bien O sea, obviamente Muchas expectativas Porque el año pasado Bueno, con esta misma base Casi, ¿no? Ganamos a la Delfina Llegamos a una final Qué sé yo Y obviamente uno siempre quiere más Quiere un poquito más Estuvimos a un paso de ganar el Abierto de Herrigan Se nos escapó muy cerca Y bueno, nos hemos reparado con los mejores caballos que pudimos Hicimos todo lo mejor El máximo esfuerzo de cada uno para llegar a esta temporada Y tratar de llegar a una final, obviamente O sea... ¿Pero sienten esa presión un poquito? O dicen Ellos tienen que ganar Nosotros daremos lo que puedan Lo que podamos No, obviamente No, presión yo no creo O sea, nosotros queremos ganar Y queremos ganarles, obviamente Nuestro objetivo es llegar a una final Si no llegamos a una final Obviamente vamos a estar decepcionados Pero bueno Pero la presión, obviamente Son los dos equipos de 40 goles Nosotros tenemos 36, creo Así que bueno, nada Como siempre Luchándola Pero vamos por una final Vamos a tratar de llegar a una final, seguro Bien, estamos en el choque Ahí sí tienen la presión Porque son el equipo favorito O sea, deberían ganar el torneo Claro, sí Sí, sí, obvio Y lo asumimos Y creo que bueno, estamos Hoy nos costó al principio Pero creo que vamos a agarrar ritmo Y vamos a tratar de ganar Bien, ¿quién va a ganar la Copa Libertadores? No, no, no No dijiste así muy de una Boquita ¿La final contra? No, ojalá que contra Independiente Ojalá, me gustaría Terminamos la nota Me gustaría No, no. No, no, no No, no, no No, no, no Niground ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O la pasás tan bien afuera que no extrañás tanto? No, la verdad es que la paso re bien Extraño, obviamente, pero No sé cuánto, pero no, no La verdad es que la paso muy bien Tenemos suerte de ir a lugares muy lindos Estamos con la familia Por ahí se hace largo, que eso sí se hace Un poquito largo, pero la paso muy bien Bien, dijiste que jugaste a Caballos Nuevos ¿Qué jugaste? ¿Cria tuya? Un poco alguna cria mía, unos de Pablo que me prestó McDonald's, de todo un poco Pero está bueno, probando un poco a ver ahora en el jockey Y ver si, para tortugas, metemos alguna Siempre jugaste muchos caballos de Marcos ¿Egui vos, no? Sí, ahora se me fue, se escapó, se me complicó O sea, cuando se confirmó, no, las mojitas Con el coach, vos golpeaste la mesa Ahí, cagué, a la mierda, con Marcos Todo, la voy a tener en contra ahora Bueno, pero es una prueba para vos, ¿no? Ver como que tanto responde la cría Más caballos tuyos vas a necesitar Sí, sí, es complicado, la verdad que Marcos Siempre uno o dos por año le sacaba De las buenas y seguramente Lo voy a extrañar, pero bueno Estoy alguno de la cría Algo que se compre Siempre algo no está muy mal Vamos a estar bien Bien Final en Palermo con reglas nuevas ¿Qué balance haces? Sí, la única que se puede Hacer un balance es la de La del cambio de lado, ¿no? Porque la de las faltas No hubo tantas faltas No sé Como no pasó nunca de llegar a las seis Y que pase, no te sé decir bien Si es bueno o mala Sí estaría bueno tener un... Que capaz que hace una estadística, ¿no? De cuánto fausas hace alguien por partido Que no lo sé Del lado, qué sé yo, cuesta acostumbrarse Si no le noto nada mejor Entonces no sé Si vale la pena cambiarlo ¿Y puede haber peor? Hoy no Porque era un día tranquilo Pero un día con mucho viento Claro, el viento te puede cambiar El viento a mitad de partido Que es verdad Entonces por ahí elegiste el viento El lado bueno Y después por ahí tenés la suerte Si te da vuelta el viento Y tuviste todo el partido Y creo que esa es una ventaja Que no deberías tenerla Al ser un lugar abierto Me parece que... Yo me quedaría como la de antes Cambiando por gol Pero bueno Bien ¿Y la regla es que se te puede tocar Una sola vez por jugada Con otra parte? Si, me olvidé La verdad que creo que tuve una Y me olvidé Después me acordé Porque pensando de afuera No sé si en acción se puede hacer Pero una jugada que te viene Medio de rara Le podás un manotazo Si, un manotazo Por eso No sé si es justo por ahí también Qué sé yo Como vos decís Por ahí la tenés acá Y va a haber un montón de veces Que la podés tocar con la mano Entonces La verdad que no sé Si es justo llevarla con la mano Qué sé yo Por ahí Es como todo Si te toca una favor Y metés un gol Está bueno Si te toca en contra Pero no sé Bien La última La delfina Triple corona Las mismas chances de siempre Estalaran como favoritos Candidatos Todo eso Sí Yo creo que No sé si Sí No nos podemos sacar El rótulo de favoritos Venimos ganando hace 5 años Obviamente que Que deberíamos estar ahí Ojalá Vamos a apuntar A ganar la triple corona Ojalá Ojalá se nos dé Vamos a hacer el esfuerzo Para Para terminar bien La temporada del año El ciclo con Milo Perdón ¿Por qué el ciclo con Milo? Y aparentemente Nos abandona A fin de año Aparentemente Vamos a ver Veremos 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 Rob ¿Estás contento? Sí Por supuesto Estoy súper feliz Ahora mismo Fue súper divertido Fue increíble ¿Soneaste muchas veces En tu vida Con ganar acá un torneo La cancha 1 de Palermo? No 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 Bueno, para mí Para mí Juntos en polo Es un tiempo muy increíble Y es algo que Puedo compartir con mi papá y me encanta jugar en cualquier nivel que pueda y jugar aquí es un placer y no tenía expectativas y me haciéndolo Hablando de nivel alto ¿Fue el partido de nivel más alto de Handicap de los que jugaste en tu vida? Sí, por supuesto, fue definitivamente el más alto que he jugado Puedes sentir la diferencia entre eso y los 26 goles en los Estados Unidos principalmente porque los otros cuatro chicos son profesionales pero, sabes, hay algo que es un poco más sencillo es más rápida y con la velocidad todo viene un poco más fácil fue un placer jugar este tipo de polo y es súper divertido ¿Qué fue lo más difícil? ¿La velocidad? Creo que la cosa más difícil en el principio, honestamente, fue el descanso de los nervios en la primera half, me sentí mucho más relajado en la segunda half y, sabes, es súper divertido porque es muy divertido todo el tiempo así que, sabes, no es muy difícil jugar con estos chicos ¿Ganar este torneo, te dan ganas de jugar otros torneos acá? Sí, sabes creo que voy a jugar en el club de jockey en vez de mi padre ahora con Pelón, Juanma y Pablo y estoy muy, muy muy ansioso a eso no sé si voy a jugar en este nivel pero definitivamente es súper divertido ¿Y hay planes de jugar más torneos en algún momento? ¿Torneos...? Sí, creo que voy a jugar en la compañía en octubre con Diego Cavanaugh y Juan Martín Zubia y Jerónimo de Carrillo que es nuestro equipo para Palm Beach este año y, por lo tanto, vamos a jugar en la compañía para estar preparados para conocerse y empezar la temporada rápido ¿Con ese equipo vas a jugar la Liga de 26? Sí Ah, un equipo joven muy joven Sí, sí todos estamos muy jóvenes así que vamos a ver cómo va vamos a ver y necesitaremos práctica juntos así que es lo que vamos a jugar en la compañía ¿Cómo anda la Liga de 26? ¿Qué novedades hay? Creo que va a ser divertido creo que Florida va a ser un buen momento hay más polo que nunca hay tantos de jugadores tantos de trabajos tantos de polo estoy emocionado de jugar la Liga de 26 creo que va a ser un buen momento ¡Gracias! 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 Río Uruguay seguro junto a Lertina Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más ¡Gracias! 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 Pite! Estamos acá en el Shockey en San Isidro el día siguiente es hoy en este momento en este momento 50 años y un día y acaba de jugar un partido en el Shockey no muchos jugadores no muchos jugadores han jugado con 50 años un torneo de este nivel como el Shockey pero viste como jugué ni pues hiciste un par de goles jugaste ¿alguna fórmula o es solo pasión? no, 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 es solo pasión y... y... sí, tengo 50 pirulos y la verdad que hoy me levanté pensando tuvimos gran festejo ayer tuvimos de concurso de bowling y de ahí nos ganó el viejo Cacho eh... ¿todavía en Cacho el bowling? sí, sí, sí más derechito lo tienes eh... pero no, la verdad que yo creo que la pasión eh... mueve montañas y es lo que me lleva a mí a tratar de competir y... aceptar tantos cambios de reglas aceptar eh... cambio de ética de... de... jugadores cambio de... o sea... es otra generación ahí... el bowling sacaba casi 30 años alguno de ellos o sea... eh... es todo... es... es difícil pero... pero... hoy me divertí y creo que hice un par de pepas lindas así que... fue bueno ¿es más fácil jugar ahora o antes? ¿te hubieras gustado más tener 20 años ahora? ¿o estaba bueno jugar 20 años hace 30? la verdad que es una pregunta... yo creo que tuve el privilegio de jugar en una época dorada del polo una época donde todavía si bien eh... si bien hoy creo que los jugadores son mejores las organizaciones son mejores había muchas más organizaciones buenas mucha más competencia digamos igual ¿no? eh... y había tipos que hacían un culto de su profesión ¿no? o sea... yo vuelvo a... a decir y a repetir en todos lados que los Gracida para mí hacían un... ponían la profesión allá arriba ¿no? eh... 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 Creo que tengo esa obligación un poquito de ser el más viejo, tratar de darle la oportunidad a tipos que no pueden llegar si no es a través de uno. Bien, y otra comparando tiempos, dejemos de lado organizaciones, profesiones y eso. ¿Te divertía más jugar un partido de polo por lo que pasa dentro de la cancha hace 30 años o ahora? Más hacia de vos y tu nivel, ¿no? ¿Qué polo es más divertido? No, yo creo que hace 30 años era mucho más divertido, por un lado porque había un poquito más de camaradería, no tanto profesionalismo, ¿no? El profesionalismo trae... Ahora, también tengo que decir que el profesionalismo que yo viví en Pañales, o sea, yo creo que viví la etapa de... De transición. La transición del profesionalismo semi-amateur a lo que es hoy, también creo que hoy la camaradería, el cuidarse el uno o el otro en el polo es mucho más fuerte que cuando era la época nuestra. O sea, los partidos nuestros, cuando vos tenías los dos Egi, los Merlos, la Guada, el Bertina, que se yo, eran partidos ríspidos. Eran partidos donde se jugaba mucho a corazón abierto, no había, no importaba lo que pasara mañana. Eso era, fue una parte muy divertida de la época que me tocó viviendo. Diego Cábana, Adolfo Cambiasso y Juan Martín Nero. Pepe, bueno, Palermo, Argentina, antes de hablar de la temporada que se viene, clasificación, repasemos un poco de tu año hasta acá, Inglaterra, ¿cómo anduvo? Inglaterra divertido, el hice coach del equipo de los Tocalinos y jugué todas las 15, las 18 goles, así que no, divertido, está bastante bueno el polo inglés y tocó una temporada bárbara de solcito, sin lluvia, así que divertido. El polo en todo el mundo es tan inestable, Inglaterra se mantiene y como que va creciendo, sobre todo lo que vos dijiste, ¿no? El mediano está muy fuerte. Para mí ya está mejorando, para mí Inglaterra se está acomodando, Estados Unidos, esa 22 goles nueva está llena de equipos. Hay polo en Malasia, están jugando todavía, para mí el polo está bien, hay mucha demanda de caballo, hay su oferta de jugadores, no es problema de que no hay polo. Polo hay por todos lados, lo que pasa es que se dedicó todo el mundo a jugar al polo. Claro, ese es el tema, ¿no? No es que hay menos torneos, sino más jugadores. No alcanzan los patrones para tantos jugadores, para tanta gente dedicada al polo. Bueno, Argentina, final de San Jorge es difícil, obviamente contra Alfito, Juanma, Diego, Jordavás y todos los caballos. No, no, dificilísimo. El objetivo nuestro era ganar el primer partido, contra Le Terrera y Jejo, partido difícil, que era fundamental para poder jugar dos partidos, para poder seguir poniendo los caballos, seguir poniendo nosotros, y para llegar a Palermo. Entonces el objetivo nuestro era ganar ese, después a este equipo no le vas a ganar en la cancha de Palermo, a cambiazo con todos esos caballos, con Nero, no le vas a ganar nunca. Hay que ir a divertirte, a pasar lo mejor posible y a tratar de luchar todo lo que pueda, no le vas a ganar, pero divertidísimo, jugarle en la cancha 1, prefiero que me ganen esto, que sabés que te lo vas a ganar y que jueguen un polo espectacular, a que te ganen un equipo más o menos. Bien. Estás probando caballos, que también ahora en el choque que empieza caballos pensando en la clasificación. ¿Y cómo está de caballos el equipo? Porque es clave la clasificación, ¿no? No, es clave, es clave. No, estoy bien, ahora empiezo a pasar algo con el equipo, estamos bastante bien, vamos a ver después cuando hagamos lista corta y cuando lleguen los días los partidos. Lo importante es llegar con los caballos bien puestos, los empecé hoy, ya empecé a meter varios de a medio cháquer, en el choque los voy a ir metiendo de rato para que lleguen puestos, porque después llegas al primer partido, si no están bien puestos, perdés en el partido y ya acabó, quedaste afuera. Así que, nada, acá yo creo que vamos a estar bien, una lástima que no llegó Tomasito todavía, equipo nuevo y vamos a tener una semanita nomás para armar todo el equipo, pero divertido. A mí me divierte siempre jugar este polo, así que vamos a ver si clasificamos o estaría buenísimo. ¿Puede charla con el hermano mayor pidiendo caballos? Nada, si hace falta, son dos partidos, no más si hace falta, ese día le van a echar a alguno, los está jugando Cruz del Intercolegial que lo juega más fuerte que yo, así que no cambia nada, si pedís a alguno le sacaré a alguno el día del partido ese, pero estamos bien. ¡Suscríbete al canal! Sebastián, bueno, debutaste con la cañada en el abierto del jockey, estamos en mitad de septiembre, hace un mes atrás pensabas que ibas a estar jugando en el jockey, porque hay mucha gente que no sabe qué te pasó. Ah, sí, por ahí tenía otras prioridades en ese momento, pero... Que era vivir, nada más y nada menos. Pero yerba mala nunca muere, así que... ¿Qué fue lo que te pasó? Estaba en Trenquelauken y había tenido una gripe bastante fuerte y la verdad que no me gusta tomar muchos remedios, así que me quise hacer el machote y no tomé nada, estuve con mucha fiebre varios días y me bajaron las defensas. Y después tuve una lastimadura en la nariz y aparentemente todos tenemos una bacteria, el estafilococo, en la piel, y bueno, que está esperando a que el cuerpo esté bajo defensa, así que tenga alguna vía para entrar. Y bueno, se me metió por ahí, me levanté una mañana con la nariz inflamada, dolor de tabique, pensé que por alguna yegua me había pegado un cabezazo, alguna yegua nueva sin darme cuenta o algo. Y ya el otro día ya eran los pómulos, jugué una práctica a la mañana en lo de papá y... No me sentía bien, volaba de fiebre. Y bueno, al día siguiente era el cumpleaños de mi viejo, era el 10 de junio, y estaba en que me iba para Buenos Aires a hacerme ver o me quedaba para el cumpleaños de mi viejo en el campo. Por suerte terminé viniendo para acá a ver a mi médico y donde me vio me agarró de las orejas y me metió internado, así que con antibióticos por vena... A un paso de quedar en terapia intensiva. Sí, por 72 horas, por suerte se me quedó en todo lo que es cara. El miedo por ahí de los doctores era que se fuera a los ojos o al cerebro, que le iba a costar un rato encontrarlo, o que se me tiraba por sangre, ¿no? Que ahí se te aloja o en el corazón o en los pulmones y ya es más complicado. Claro, es la bacteria... estereococo, ¿no es el nombre? Estafilococo aereus. Bien, y que justamente en estos días hay varios casos de muerte y que unos años atrás afectó al sapo cassette y lo dejó en coma. Sí, la misma que le pasó al sapo, pero creo que al sapo se le alojó en el miocardio, que es el músculo del corazón, y por suerte a mí eso me quedó en la cara y tenía la cara como un globo, pero no pasó a mayores por agarrarlo a tiempo, ¿no? Gracias a Dios. Bien, bueno, ahora sí, hablemos de polo. Tenés ahí el escudito y la caneada, nuevo equipo en la larga lista de tus equipos de polo. Por ahora choque, pero aspiran a clasificación. ¿Cómo ves el equipo? Que es con Agustín Obregón, el Gallego Ferrario y Yaretsenio. Sí, me invitaron los chicos, me divertía la idea, estoy organizado de caballo, así que estamos recién conociéndonos, hemos podido jugar dos prácticas de equipo, hoy nos agarró un equipo que ya se conoce y que la verdad estaban con buen ritmo. Tenemos que mejorar varias cositas, pero creo que estamos con chances. Tenés con confianza para la clasificación. Sí, siempre hay cosas para mejorar y agarraremos ritmo nosotros, los caballos, primera vez que se los aprieta en serio es hoy, así que cada uno guardó alguna yegua más y probamos alguna yegua nueva, a ver si sirve o no para la clasificación. Y bueno, tenemos 10 días para juntarnos y mejorar y ver el video este de hoy, acentuar las cosas buenas, cambiar las malas y mejorarlas más o menos. Bueno, es una temporada con mucho polo y poco hospital. Ojalá, ojalá. Sí, la idea es ponerle todo en la clasificación a ver si podemos entrar entre los 10 más grandes. Agustín, bueno, primer partido tuyo en la temporada, el showkey es otro polo al que estás acostumbrado a jugar en Estados Unidos, pese a que venís de un gran año ganando el US Open. ¿Qué cosa distinta ves en jugar un partido con dos equipos fuertes a un equipo de la final del US Open? Y la verdad que es otro ritmo, acá son cuatro jugadores que andan a fondo y bueno, estamos un poquito falta de ritmo, sobre todo el primer partido que es medio bravo, viste que estamos por ahí más pesados nosotros los caballos, pero bueno, supongo, ojalá que agarremos ritmo ya. Más allá del ritmo, también sentís que tenés que ir un poquito más rápido en las jugadas, o sea, la cabeza sobre todo tiene que ir más rápido. Sí, la cabeza hay que cambiarla bastante, sobre todo, bueno, jugando de uno tenés que ir para adelante a morir y por ahí allá, viste, estás esperando a ver si pega el baco, se la juega, acá tenés que apretar ciego nomás. Bien, ¿cuál es la expectativa? ¿Van a jugar la clasificación? ¿No es fácil? ¿Tenés confianza ciega? ¿Bastante? ¿Media? No, yo creo que vamos a andar muy bien, hubiera estado mejor arrancar ganando, pero bueno, nos sirve para corregir algunas cositas que nos faltan, pero yo creo que vamos a andar bien. Bien, ¿y de caballo cómo están? ¿Trajeron alguno de vos y Jared de Estados Unidos, no? Sí, trajimos tres Jared y tres yo, y más lo que teníamos acá, así que calculo que estamos bien, vamos a estar bien. Será cuestión de jugar. Y sí, que se pongan un poco y listo. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de épocas y tiempo, lo que ya no hay más para vos es triple corona, eso está recontra confirmado. Sí, o sea, no, quise, hice mucha fuerza para tratar de hacer una vez en la vida un equipo de Merlos conmigo adentro, hice fuerza para convencer a mis dos hermanos, jugar con Juan Cruz y qué sé yo, el bajar de Handicap yo, nos dejó un poquito fuera, o sea, nos obligaba a ir a clasificación, y bueno, después ya nos lo pudimos juntar por un asco también, por el profesionalismo, el bendito posibilidad de trabajo de los chicos y bueno, ya quedamos un poquito, pero bueno, calculo que las próximas generaciones lo harán. Iba a preguntar deuda pendiente y esa fue tu respuesta, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿me queda eso en el tintero? Me queda eso en el tintero porque creo que podíamos haber hecho un equipo competitivo, creo que podíamos haber jugado bien, creo que era una caricia al viejo que nos dio tantas posibilidades de estar a donde estamos hoy, pero bueno, no se dio, yo creo que los primos lo harán. Y de ahora en más, la segunda etapa vas a jugar obviamente, no polo de super alto handicap, pero vas a seguir jugando, y coach, porque ahora cada vez hay más coach, ¿no? Y vos tenés todas las condiciones por tener mucho conocimiento del polo. Sí, coach me tocó hacer, te diría, los últimos tres años. El año pasado hice un poquito, pero era más consulta que coach. Afuera estoy haciendo, hice los últimos tres años, dos años con la Indiana, un año con el Emlor. Yo creo que el coach es algo paralelo, ¿no? A mí lo que más me mueve, y es un poco la razón por la cual me voy a bajar de competir, que yo un poco dije que a Juan Cruz hoy lo acompañaba este año para la Cámara y después no. Uno es que si vos competís, no podés disfrutar de hacer los caballos nuevos, porque tenés que subirte la yegua buena siempre, porque además da 30 años ventaja, das... Entonces, compitiendo dejo de hacer eso, que también me apasiona. Y otra cosa es que si vos no seguís la cadena de caballos nuevos y qué sé yo, nunca podés llegar a sacar yeguas como las viejas que tenés, ¿no? Se lo van rompiendo las viejas y es una cuestión de reposición que mientras yo pueda jugar prácticas buenas y nivel bueno, voy a poder saber qué tan buenas son y qué no. Cuando el físico me abandone, ya voy a necesitar de otro lado. O sea, con esto decís que podés llegar a pensar que vas a potenciar tu cría. Sí, ni hablar. Ni hablar. O sea, la etapa del buen criador es cuando dejas de competir. Eso no hay ninguna duda. Le pasó a Gonzalo Pérez, le pasó a Santa Marina, le pasó a... O sea, mientras vos competís, tu cabeza, tu físico, tus horas de entrenamiento, están en la elite, no están en la cocina. Cuando vos te bajás de la elite, obviamente la cocina te demanda mayor cantidad de tiempo y ahí la dinámica, los tiempos han cambiado. Antes vos, un caballo tardabas siete años en sacarlo porque viajabas y por qué sé yo. Hoy los costos te obligan a que vos tenés que tener un caballo bueno o un proyecto de caballo bueno lo antes posible. Entonces, estar en la cocina, en la doma, en ser más dinámico, yo creo que te obliga a achicarte y te obliga a seleccionar. Y la selección te trae mejor arte. Hola. Soy Peter Merlos y tengo una anécdota para Crimpoli. Estábamos jugando en el año 91 con mi gran amigo Gabriel Donoso y el príncipe Carlos de Inglaterra en Vero Beach, Estados Unidos. Y en un momento nos atacaban, le queda... Vos cuando te referís a la realeza, siempre terminabas diciendo Sir, ¿no es cierto? O sea, buenos días señor, buenos días Sir, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás hoy Sir? Y en un momento el príncipe Carlos de Inglaterra en Vero Beach y el finado Donoso se le escapa. ¡Shit! Y entonces el príncipe Carlos después de que era un Vero Beach, que le mete en gol, pega a sujetar al caballo, lo mira a Donoso y le dice ¡Shit qué! ¡Shit Sir! Y ahí hubo un silencio y el príncipe se empezó a reír, lo abrazó y dijo Yulán, les voy a sonar, ¿qué? Yulán y seguimos. Pero fue muy divertido. Fue un silencio total.